...madre. Chancho al palo, pachamanca, pollo al cilindro y también comida criolla. Todos los sabores juntos en un solo lugar, el patio principal del penal del Urigancho. Lo más pedido, el pollo al cilindro. Un platillo que incluso se vende por delivery. ¿Y a dónde haces delivery? A los pabellones, pero a otros pabellones. Para no dudar de la sazón de su cocinero, dice que participó en Mistura del 2012. Y como prueba, nos muestra su fotografía junto a Gastón Acurio. ¿Tú has estado con Gastón acá? Sí, en Mistura. ¿En qué Mistura? En el 2012. ¿Y hace cuánto tiempo que estás acá? Cuatro meses. Previo al Día de la Madre, los internos quisieron rendir homenaje a sus mamás y esposas. Estamos haciendo homenaje a ellas, invitándolos a comer. El talento culinario es tan grande, que están pensando en organizar un Mistura Canero. Dos hechos, que se encargan cada uno de un pabellón y hacemos un concurso, un cana Mistura. Dicen que para las madres no existe hijo malo. El hijo para una madre es igual, a ser ladrón, a ser invencente, lo que sea. Ahí siento mi hijo, no sé cuándo salirá. ¿Cuál sería tu mejor regalo? Señor, sí. En Lurigancho hay hombres que por sus errores dejaron de ver a su familia durante años. ¿Cómo se llama tu mami? Patricia. Dile algo a tu mamá que te está viendo por el domingo. Que le extraño mucho. Saben que sus madres son las únicas que nunca podrán fallarles. Aunque muchos ya no las tienen con ellos, están seguros que ahora tienen un ángel que siempre los ilumina. ¿Qué le quisiera decir a ella? Me perdone por todo el sufrimiento.